La International Board, IFAB, ha publicado en su web los cambios que ha aprobado en el reglamento y que serán vigentes a partir de la final de la Champions, que se disputará el 1 de junio en el Metropolitano, en Madrid. La IFAB aclara algunas de las dudas que surgieron tras la aprobación, el pasado marzo, de la batería de reformas. Queda claro que los atacantes no podrán incrustarse en la barrera del equipo rival porque, propicia situaciones antideportivas, y que la distancia con respecto al balón de los jugadores castigados con el golpe franco será como mínimo de 9,15 metros. Otra de las reglas que generó confusión fueron las manos dentro del área. El espíritu de la norma se resume en que cualquier gol que se consiga con la mano será anulado, más allá de que haya voluntariedad. Pero la IFAB puntualiza además que el gol tampoco valdrá si en la jugada previa el rematador se ayuda con la mano para prepararse el balón. El fútbol no acepta los goles con la mano ni aún en el caso de que la mano sea accidental. Si es voluntaria, el infractor deberá además ser sancionado por el árbitro, dicta la IFAB. También habrá cambios incluso antes del saque inicial. Hasta ahora, el equipo que ganaba el sorteo tenía derecho a elegir la portería contra la que atacar. Ahora se le dará opción de elegir saque, con lo que el campo quedaría a decisión del rival. La IFAB cree que es posible conseguir gol desde el saque inicial, y por lo tanto el equipo que gana el sorteo debe tener esta primera opción. También antes del comienzo del partido, los árbitros, muy especialmente los asistentes del principal, deberán observar que la uniformidad de los equipos no conduce a error y autoriza, siempre que sea del mismo color que la principal, el uso de camisetas interiores de manga larga bajo las oficiales de manga corta. Sobre los porteros, bastará con que tengan un solo pie sobre la línea de gol, pero no podrán tener ninguno por detrás de la línea de gol. Tampoco podrán situarse en una posición en la que toquen los postes o el larguero ni la red de la portería. Por último, las pausas de hidratación no deberán durar más de un minuto y las pausas de enfriamiento, en condiciones climáticas duras, durarán entre 1 y 3 minutos como máximo. Ambas serán a criterio del árbitro, que podrá consultar con los médicos. Let's blockades, why?